Hola a todos, somos las mismas gente de la que estuvo hablándoos la otra vez Agua, estamos con Haz, que es la mejora porque se ha ido a por más bebida Pelos y tres, si no sabéis ya quiénes son, pues os lo vais aprendiendo Y tenemos una estrella imitada, muy tímida, que no quiere hablar Que es el bueno de Haz y Ángel Lozano También le da esto, le da duro Es famoso por hacer makersite especiales Y va a compartir con nosotros su sabiduría En esta ocasión nos hemos reunido para charlar un poco sobre los mundiales Porque así se muestra, de torneo grande en torneo grande, con dos cojones Y lo primero que vamos a comentar, si os parece a todos, son los mazos Que os han llamado más la atención de lo que habéis visto en el mundial Hay que decir que venimos con un poquito de retraso, como siempre ¿Por qué? Porque somos retrasados, entonces pues hemos decidido hablar del mundial Pues un mes después de que haya sucedido Venimos con retraso y además tarde Bueno, a ver, ya que me voy a estar para mí a hablar primero Porque para eso soy el de hablar primero Y el último, y el de en medio Vamos a ver, me parece que los mazos que se han visto en los mundiales han sido bastante previsibles Previsibles, bastante previsibles O sea, yo por lo menos lo que había visto en el hipotético caso en el que hubiese podido ir cosas que no fue así ¿Por qué? Porque soy pobre y no me he podido pagar el viaje No fue por culpa de eso, no vamos a hablar de esto No, 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 no Estoy venciendo, estoy venciendo Vamos a hablar de esto Solo un pequeño inciso O sea, me gustaría que esto en vez de un podcast fuese un vídeo para que vieseis la cara de rencor No que tiene tres, no La que tiene pelos Que está podidamente enfadado con el mundo Es una pasada, porque la has sentado pero a la peña con la que ha hablado casi que a mí Yo ya lo tenía un poquito asumido, he visto lo visto Y ya lo tenía un poquito asumido que la cosa iba a ir por el corte contrario Pero bueno, vale, volviendo al tema del mundo Cuando te encuentras el móvil en un zapato, tu perspectiva de la vida cambia Bien, tres, cuéntanos Hablamos de los mazos del mundial ¿Qué es lo que se vio y qué es lo que realmente podíamos pensar? Algún mazo original, alguna cosa Pues lo que llaman los europeos Los americanos, piñón fijo Andromeda a lo sumo una key de pistada como llevo Sparks Y... Y... Nel Hed Hup Nel Hed Hup Y todos los runners pensamos para intentar ganar Nel Hed Hup Y sacrificando todo lo que tenían contra el resto de Bulls Y así pasó O sea, que básicamente todo el mundo estaba cagado con... Todo el mundo estaba cagado por la pata abajo Y diciendo, me puede ganar cualquier personaje con un Nel Hed Hup Y voy a llevar mi mazo de mierda Que le hago un 50% al Nel Hed y con eso voy a ser feliz Muy bien ¿Qué es lo que pasó? Que sí, se colaron Nel Hed Hup al top Pero luego llegas al top Te encuentras a la gente preparada contra ti Y te vas a la mierda Sí, pero de hecho tampoco había muchos oídos, ¿no? Sí, había ocho en el top 16 Lo que pasaría, claro El problema está en que luego se pegan entre ellos y pasa lo que pasa Vale Entonces, una cosa Acabamos de revisionar las finales Hemos estado viendo los mazos Increíble Se dice así, increíble, revisionar Revisar y revisionar Son dos cosas diferentes Hemos estado viendo las finales Y hemos visto que, curiosamente O no tan curiosamente Ambos jugadores estaban con Yinteki Esta cor que genera tantos amigos Y tan popular en estas tierras Y hablando de Yinteki es bastante diferente Ya comentamos en el último y único podcast Las virtudes de PE Y de qué es lo que pasaba cuando no llevabas meta Y de ERP Ahora El ERP Era totalmente diferente Del que llevaste tú En la cena Estoy bastante gracioso Porque es como la versión 1.0 Lo que empecé a funcionar yo En tiempos Lo que pasa es que Bastante más Directo O sea, yo por ejemplo Cartas TDSH rápidamente Las jugaba Dan Como si fuese aquello Eh, mira, te voy a enseñar mi mano Que no tengo ninguna agenda Joder, cómo te cagas, colega Porque normalmente Con ese mazo Acumulas las agendas en la mano Que lo veas No puedes sacarlas así fácilmente Como te las saca un NBN Que te tira las agendas a la cara Y dice Mira cómo te caen los astros Y mira cómo me hago fast advance Y luego Muros de real check Que es bastante curioso Porque normalmente tú lo que quieres Es que le duela O sea, que cuando vaya ese murete Que vaya a preguntar Oye, mira, voy a pegar aquí a tu central Pero porque quiero ir a tu remoto Pues tú quieres levantarle un ichi Que diga Eh, vaya Me voy a la mierda Frena un poco Que te empiezas a acelerar Y al final es imposible Seguir Lo que quiero decir más o menos Es muros de Si tú con el repelo Que te cunde Es que el tío vaya Y coma mierda En el primer muro Nada de enderrum Es vas muy bien Daño de net Traseate un programa Cosas que Te hagan Gastar picks Gastar dinero Lo que sea Pero que no cojas de estrellas Y vayas al remoto Que es lo que tú no quieres Conerte Entonces Digamos Que os parece un mazo Contraintuitivo El de Dan No, el primer parte dejo Me parece un mazo Que no tenía los mejores muros Que se podía meter Para el miro No, no, no ¿Cómo decimos las cosas aquí? Una puta mierda Así Comproviar Sin ningún perdón A mí me ha parecido mal Un mazo de mierda El mazo campeón del muro Me ha parecido una puta mierda Un momento Un momento Hay dos cosas importantes Cuando juegas a esto Está el mazo Y está el jugador La guía dice Que ese tío Con ese mazo Pues lo tenga tan trillado Que juegue muy bien Pero Para mí La lista del mazo No es la óptima Sinceramente Vale ¿Por qué? Es decir Ya que Por lo que he visto en las finales Hombre Meterle en un MP Juan Daris Una parábola Estaba muy confiado A lo mejor Que el entorno Estaba muy lleno de androvedas El problema A ver El problema Que si No, no Yo pienso Pienso Que si se encuentra Con algún shaper Con algún mínimo de parásito Tiene problemas Se va a la mierda Y lo sabía Tiene problemas Pero El caso es que Iba muy confiados En cuestión A lo que se iba a decir En más El RP Es un mazo Muy débil Por la construcción A parásitos Y encima Él llevaba Coandaris Llevaba Y Mitsubako Llevaba Rapa Rau Llevaba Sulugi O sea Te encuentras un tío Que te spamea parásitos Además de Kumain Y te folla Todo el mazo Te folla Todos los muros Todos los muros Del mazo Te los puede follar Sí Aunque sea Un poco Una apuesta Más que nada Porque dices A ver Llevas Coandarin Muy bien Te parece bueno Porque es barato Y tal Pues mira En el RP Por dos más Tienes un enigma Que por lo menos El tío va Se estrella Pierde un click Y ha perdido un click En ir Entonces ya solo le quedan dos Para el resto del turno No sé Me parece a mí que tiene bastante más sentido No me depende Es como todo Estos son los muros Lo que os he comentado antes Son muros de Gear Check Tú si quieres pasar por aquí Te bajas Un Antipoder Claro Pero es que Yo el RP no lo consigo así Yo el RP lo consigo de Tú quieres hacer algo con tu vida O sea Vienes a uno de mis centrales Y todos tienen Aquí caca Aquí más caca Y aquí un poquito menos de caca Pero en todos caca Eso tampoco Tú quieres ir a mi remoto Bueno pues O pierdes un click O pierdes un programa O te gastas aquí otro click O pasta O net damage O lo que quieras Pero no puedes venir aquí Estrellarte de cara Contra el cuandari Y luego de gratis Porque esto es tu Tu identidad Como que pierde un poco de sentido Yo no sé si hablas De un mazo de Nerraner O de un capítulo de Galáctica Sí Aquí caca Aquí caca Qué mierda Qué mierda Y aquí más caca Sí, sí Bueno Vale, entonces Las Corps Está visto que el mazo El campeón Os ha sorprendido Porque No por qué llevar RP Porque el resto era Más o menos normal Interns Llevaba K366 Llevaba AS Que bueno Es bastante intuitivo En ese mazo A mí me mola Me mola mucho el rollo de AS Si llevas La explosión de economía Que llevaba Que llevaba Adán Porque mola mogollón Tengo tres créditos Estoy jodido Porque soy un RP Y no me recupero De juego Un ser de Betty Gif Te enseño mi mano En el que hay un Edge Fund Y en tu cara Y eso se hace dos veces Dos veces Ya me he quedado Me he quedado con tu cara Bueno Ya sabemos todos Que es muy circunstancial Ya Sí Pero bueno Increíble momento Increíble momento Cuando tiene dos agendas En la mano Ahora comentamos La final en concreto Vamos a dejarlo un poco Para el final del tema Para enfocarlo de una manera Diferente Si tuvieses que hacer una pregunta Solo una pregunta Tanto al campeón Como al subcampeón Pero una pregunta Pues si es todo cabrón Es que queráis Porque para eso estamos aquí ¿Qué pregunta sería? A ver Tú que le preguntaría ¿No hemos hablado todavía? Al campeón Sí A cualquiera de los dos Tienes una pregunta que hacerle Mi pregunta va en función Yo preguntaría al subcampeón En primer lugar A él y a muchos otros Que fueron al torneo Porque no se metieron Absolutamente nada Contra el Quintel IPE Con una sola carta El subcampeón llevaba El subcampeón Pero vale Pues al campeón El campeón es un Andrómeda Que era un Andrómeda Un poco también particular Hay que decirlo Nada en absoluto Pero nada es nada Tío Métete una carta Dos Algo Te toca un P Si eres un jugador Que aspira a ir allí Y que hará un buen puesto Bien Pero si aspiras a ganar la final Porque en medio Xcore este Es un muy buen jugador Ha hecho muy buenos mazos El Andrómeda este Que tan lejos Ha llegado En todo El mazo será de la gana Pero vamos Que sí Que el RPS Ya ganó un reaccionario Ya ganó El caso Que Un flipafilter No están acostumbrados En Estados Unidos Bueno vale Tío Pero a ver Vienes avisado De que ese mazo Puede estar bien Tío Métete una carta Que es entre 45 Tampoco Es lo que ha dicho Trey No es que me hagas avisado 45 no es para tanto Te la metes Y te toca uno de esos Y le puedes ganar Hasta fácil Hasta fácil Y nada Y claro En la final llegó No tenía ningún No es que iban avisados Es que iban confiados O bien O bien Hicieron su apuesta A un entorno determinado Y le salió bien Pero es una carta Es una carta Yo creo que una persona Como él No puede hacer Ese tipo de apuestas Ese tipo de apuestas Lo hace una persona Con aspiraciones Pero sin mucho renombre Tampoco Uno que sabe que es bueno Y sabe que va a llegar Al top 8 Porque ese tío Sabe que va a llegar Al top 8 Para un campeonato Y sabe que va a estar ahí O sea Que tiene que alinear Las estrellas Para que pase alguna fatalidad Una terrible sucesión De catastróficas desdichas Y nos llegues Pero vamos Métete algo Bueno Métete algo Pelos Si tuvieses una pregunta Te digo ¿Qué pregunta le harías tú? Para Cualquiera de los dos Para campeón o subcampeón Hombre La verdad es que Le preguntaría a Adán ¿Por qué llevar una Andrómeda Tan antigua? Antigua Desarrolla Desarrolla Con un poco de la pregunta Porque a lo mejor Yo estoy muy mal acostumbrado Porque tengo siempre Muy cerca el 3 Y veo la Andrómeda Que jugo Etc Etc Pero Sinceramente Yo la Andrómeda Que he visto En los mundiales Me parece La primera O sea Es prácticamente la primera La Andrómeda de Sackers Con Sixet Sixet Trakers Mimic Yo No he visto nada raro Sigo un Security Testing Que encima ni lo juego Era con Quality Time Y un Quality Time Vaya hombre No, en Quality Time no Iba con Quality Time En vez de Mr. Lee Y iba toda pastilla Y iba Pues eso Pero es que no lo entiendo Ni el rastro de Compromisse O sea No entiendo nada No entiendo nada Entonces Le preguntaría La elección del mazo No tenéis que quedaros Ni con el mazo de Kor Ni con el mazo de Raner El mazo de Kor Porque nos sorprende El enfoque que le ha dado Que es contrario A lo que tenemos aquí entendido Que es para lo que le sirve RP Y el mazo de Graner Y el mazo de Graner Os parece Pues otro corte de lo mismo Que le falta meta O que le falta A ver Si, no Porque mira Dan llevaba un mazo Que tú si lo ves Contra su Kor Contra su Kor Está de puta madre Porque si él se esperaba Que la gente jugara RP Como el que él llevaba Él llevaba Muros baratos De estos de Pues eso Guiarche Como decía Tre Que consistía en que Yo me estampo Si tengo un break Para pasar Si él llevaba yo Para poder pasar Los corpates Baratos Mimic Al surugi Para pasar al surugi Y eso es lo curioso Porque llevaba un mazo Que a su Kor Le volvía ganar Es como un poco raro Si tú piensas Como si hubiese testeado el solo Si, el contra Es un poco extraño Normalmente llevas Un mazo de runner Que dices A ver si yo pienso Que va a llevar la gente Lo que llevo yo Pues te lo preparas Para reventarle Y su Kor Llevaba mazos O sea Muros baratos Y su Y su runner Está preparado Contra muros baratos Efectivamente Era un poco extraño Pero bueno Bueno Pues es una apuesta dura Por su verdad Y ahora A ver Tre Tú quieres más de responder Trata de Hacer un esfuerzo Y preguntar ¿Vale? ¿Qué le preguntarías A cualquiera de los dos? Si tú dices así En plan de ¿Por qué pareces tan Bajito En el vídeo De después Cuando te comparan? No Eso no Yo te iba a preguntar Porque venudo puto enano ¿Cómo lo has hecho? Perdón Carijo Sí, sí Ya, ya Al parecer el otro Es una torre Es una milla El señor Lo respetamos a la gente Dan Si entiendes esto Y nos escuchas Que va a ser que no Es roba Terminamos mogollón Porque has ganado un mundial Y gracias por salvar La tierra media Has ganado un mundial ¿Cómo le he hecho tantos tutillos Al chino? Es venga tío ¿Cómo le he hecho tantos tutillos Para irse con un Jintenite Que había comido caca En Europa Porque claro Sí, al principio Va muy bien Pero claro Luego la gente Le pidió la medida Y le ponía de verano Como pasa normalmente Cuando te pillan un mazo Tan directo como este Y con dos cojones Te pagas en el viaje a Estados Unidos Te plantas con tu mazo ahí Con meta pensada A nivel europeo Y llegas así Como llegas A saltar arriba ¿Sabes? O sea Es como muy bien Te metes una carta específica Porque los europeos Te han pillado el truco Y en Estados Unidos Que no se enteran De que va esto Yo creo que en su vida Debió jugar la trampa esta De que le petaba hardware No la peña O sea Dices Mi guión lleva feedback filter Y tú te metes una trampa Para feedback filter Eso es una de las mayores cochinadas Que he visto Es una guarrada eso Es muy guarro Pero tío Es como de No sé O sea ¿Qué huevos los tuyos? Sin celebrar La verdad es que El tío le echó dos pelotas Meter un P Que fuera tan alto Sin celebrar Vaya tela O sea Vaya tela Bien Y tú ¿Que empiezas a hablar? ¿O no? Sí ¿Qué le preguntaría? Tío, hola la gente ¿Qué pasa chavales? Que no te pueden responder colega Igual que entre Que es un podcast Que ellos solo nos oyen Mira Les doy un carta ¿Cómo corta la pinza de pelos? Pregunta Yo lo que preguntaría Es la pregunta Que un poco hace el conjunto De todo lo que han dicho Estos chicos Y es la complementa ¿No? Y es ¿Qué llevaban en la cabeza? Estamos todos super flipados Pero la mirada Es como ¿Qué ha pasado? No, no sé Si no ¿Qué entorno se esperaban encontrar? Porque para mí Este es un juego Que dependes mucho del entorno Para meterte esas 4 o 5 cartas de meta Que te dan la partida En el momento Que si te equivocas De elección en el deck building Y te va a la mierda Y se acierta a ganas ¿Qué pensaban ellos Cuando se estaban haciendo Sus mazos en el avión? O la mañana O por la mañana Después de agarrarse un pedo Que te cagas ¿Qué les pasaba por la cabeza? Diciendo Yo al Dancy le veo pidiendo Es un pedo Pero al amigo mí No, eh Al amigo mí Con lo pequeñito Que desconozco Claro que es la alcohol Es lógica O sea, básicamente Es decir ¿Qué pensaban que iba a llevar El resto de gente Que entorno se iban a encontrar Para meterse el meta Que se metieron Meterse los muros Que se metieron Y pues que hicieron Lo que hicieron Pues yo creo que pensaban En encontrarse todo Bueno Pues yo como narrador Omnisciente que soy Os voy a responder Y es ¿Por qué no tenéis Ni puta idea? Que estamos hablando Del campeón Y del subcampeón Del mundo Joder Hay que callarse Me preguntan No es decir En qué estabas pensando De forma despectiva Sino de forma informativa Es decir ¿Qué pensabas En cuanto Hombre Les funcionó Porque ganaron Joder Bueno, claro A ver Son buenos mazos Las cosas como son Pero hay cosas Que a nosotros Jugando aquí También es posible Que por ser Nuestro entorno así Pues nos chirrien más Pero vamos A ver Por supuesto Damos por hecho Que tienen respuestas A todo lo que hemos preguntado Lo que queríamos transmitiros A vosotros Queridos oyentes Es Lo que nos choca A nosotros Como grupo de juego Al ver Un ambiente tan diferente Del que tenemos aquí Y no solo aquí Me refiero aquí O sea Por aquí dices España Sí, bueno Yo me refiero Concretamente Al centro de alto rendimiento De pelos Los fijas No solo lo que jugamos aquí En Madrid Y los que nos damos de hostias Cada fin de semana Es Sobre todo Viendo lo que vimos En el Nacional Quiero decir La final que acabamos de ver Tiene muchísima menos tensión Que la que yo viví En Barcelona Hace dos meses Le dimos muchos juegos Para mí yo Hombre Ahí el tira y afloja Para mí Para mí La final del Nacional De aquí Fue muchísimo mejor Que la que acabamos de ver Hombre También la vivimos nosotros Claro En primera persona Sí, sí Si De lo que vamos a estar jugando Evidentemente Por qué cojones No le baja el puto Ay ese jugador liso Que no está entrando Ahora en el nivel de la agenda He de decir Yo por desgracia Me pude ir a Barcelona Y me quedé aquí en Madrid Y apareció un colega Total No Vas a tomar unas cervezas Y bueno Le dije Vitor tío Para un segundo ¿Por qué? Porque tengo que mirar El puto Whatsapp A ver cómo cojones Van en el top En la final Y estaba hablando Con diferentes miembros Del VAT Y me estaba contando Una historia diferente De la final Y yo como no puede ser ¿O están viendo Todos los partidos Diferentes? Al final Evidentemente Me cogí un pedo macabeo Pero bueno Cuando salgan los vídeos No vas a ver Eso no es pesado Salva 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 que nos está Escuchando Nos acolamos de ti Salva Que los queremos comentar Salva Los queremos comentar Subirlos Y echarnos las risas Bueno Perfecto Bueno ya tenemos Una idea clara Además lo que tenéis De los mazos En resumen Que eso es una mierda Pero esta gente De lo jugar muy bien O algo Pero con respeto Con respeto Eso Cáiganos Ahora ¿Alguna idea nueva Que os haya surgido Después de ver Los mazos? O las finales En plan de Joder soy imbécil ¿Cómo me di cuenta De que si hago Bleble Mi mazo rinda mucho más? Me ha ganado Por supuesto Teres se va a esperar Un segundo Porque sé que seguro Diga lo que Entonces Come anda Come Los demás Tendréis ¿Alguna idea De decir Joder Es que acabo De ver Darme cuenta De esto O nada Os parece Que ha sido A mi Me ha parecido Por lo menos Yo ya sabéis Que juego menos A esto Que vosotros Y soy más Espectador Que partícipe Me ha dado la sensación Viendo las semifinales Y la final Que no había nada O sea Que el juego No me está mostrando Un estado más evolucionado De lo que ya habíamos visto En el nacional Que vosotros decís Ni para bien Ni para mal No he dicho Joder Es que esto Nadie había caído En la cuenta Ahora vosotros Que estáis bastante más metidos Pues me diréis Si realmente Es que yo No se ve O es que efectivamente No había nada Yo creo Tal como he dicho Que los mazos Estaban un poco Eran un poco atrasados ¿Vale? Dije Sin faltar Sin faltar Al respecto De la Kahnan Del siglo XVI Funciona muy bien Pero bueno Para mí Una cosa Que no he visto En las finales Y que se ve En la final De la final Fue Bueno Que ya conocía Pero La Andromeda Que se vio Que ganó El torneo Llevaba cartas Por ejemplo Como compromiso En el proyí Como moló El compromiso Sí, sí Molo mucho Pero A ver Yo lo digo ahora Y hablo Respecto al nacional Cuando Yo ya sabía Lo que llamabas Porque tú has jugado Contra mí Etc Y Qué decir La primera vez Que tú me sacaste El compromiso del proyí Y me dijiste Mira Por esto Por esto Por esto A mí me sorprendió Ese tipo De sorpresa Es lo que yo esperaba En una final De un mundial Y no he visto nada No he visto nada Mira por ejemplo La Andromeda Que llevaba a mí Mala mogollón Porque lleva cartas Que dices Coño Una Andromeda Con el título beta Una Andromeda Con Son Masanori Son Masanori Sí Lo dejan lo de Masanori Un poco rarito Pizarro a tope Teniendo en cuenta Que había No lo entiendo muy bien El Masanori No lo entendéis Pero tiene eso Aquí Que la gente esperaba mucho A aceptarse RP Yo creo No Yo creo que no Yo estoy convencido Que no Yo creo que sí A los gurús de esto Decían que el RP Iba a ser el Masanori Pero claro Normalmente a los gurús No le hace caso a nadie Porque son muy mainstream Y pasa lo que pasa Y al final En el top hubo Dos o tres RPs Y uno a la final ¿En el top 16 hubo dos o tres? Ah Dos o tres Pero no Pero uno o dos o tres Pero a lo mejor Es que esos eran los buenos ¿Sabes lo que te quiero decir? Obviamente Yo Todo lo que he leído Antes de las De los Mundiales La gente Que ha jugadores destacados Hablaban muy bien Del RP Claro Y los que habían Capado De áreas En su grupo de juego O por octogono Por lo que se haya Habían jugado contra el RP Un RP potente Pues decían Esto es un monstruo Y o tienes armas Para enfrentarte al monstruo O el monstruo te come Bueno Sí Aparte Está el hecho De que De que el RP es muy bueno Y que el NET Muy bueno Y son completamente Contrapostos No vamos a ponernos Para comentar Las virtudes de RP Y de NET Porque ya las mencionamos Porque no hay otra gente No hay otra gente No hay otra gente Yo lo que sí creo Es que lo relevante Sería conocer Cuántos de los RPs Que jugaron Llegaron arriba Cuántos de los NET Que se jugaron Llegaron arriba Porque eso es lo que te indica Realmente Los datos relevantes Sinceramente Yo no me he mirado Todas las vistas De los NET Que han quedado En el top 8 Había 5 NET 5 NET Entonces el Mazapatil Era NET No me he mirado Las vistas No me he mirado La típica pirula La carta americana Que llevarán Véase en los coches Véase lo que sea La carta americana Y si no lo saben Eso le da Un ambiente Al relato En grande Joder ¿Qué cojones será? Tengo que leerme Los artículos Pues no lo pone Bueno, sí Lo pone Sí, lo pone Sí, es uno que puse yo El caso es que No sé exactamente Qué trucos Podrían llevar esos NET Pero había 5 NET No, realmente La mayor La mayor novedad Del NET Fue el arquitect Le metieron arquitect Y el tío que iba Y iba con la cara Venga, feche Toma, arquitect Miro 5 cartas Ya sé lo que va a pasar En los 5 siguientes turnos Y encima Como haya sido Un cuarto clic O un tercer clic Y yo tenga un muro Que sepan Donde te puedas saltar Agendita aquí Y como sea Un astro Fin de la martiria No, brutal Qué asco Coma Dale Bueno Ahora En continuidades nuevas Por lo que comentáis Arquitect En NBN Sí Fuera de eso No habéis visto más Y su sorpresa Con el Blue Sun No, efectivamente Cómo no vamos a hablar De Timmy Timmy está El Blue Sun A nuestro cojones Vale que no está Kiaku Que es el auténtico Fan Number One De Timmy Que coño Es su maestro En la sombra Vaya cojones Visto el elenco En ese top De Runners Es normal Que ese Blue Sun Fuera tan potente Por haberme vaya a partidas Porque además Yo pienso A ver Vuelvo a pensar Y diréis Joder Este tío es un poco chulo Y un gilipollas Me parece perfecto Y eso que no ven tu barba Porque si no ya Bueno ya Eso es porque soy un vago Ahora no soy un vago Chulo, gilipollas y vago Pero Estás soltero chicas Que tenedlo en cuenta El tema es Tú lo escuchas chicas Que yo en el momento No tengo mis dudas Yo vi la lista del mazo Y no me pareció gran cosa Otra vez De nuevo digo No me pareció gran cosa Pero el tío Yo creo que ese tío Tenía ese mazo tan Tan aprendido Lo tenía tan Tan asimilado Que tenía que jugar De tal manera Que te pone cara de póker Y te viola Es que Vamos a dejar La verdad Porque se está poniendo No, no O sea no Hombre Sí, lo único que quería apuntar Era Para que no lo sepan El mazo de Blu-San De Timmy Es un mazo de Blu-San De quemarle la cara al otro Con un montón de cartas Para eso Así que Podía llegar a escorear De una manera De una manera muy preveja Tenía tres cartas De quemar Sí, vale Pero vamos Llevas un Miss Season Te dices Hostia Un mazo de quemar Un Miss Season Un Miss Season americano Ya lo hemos jodido Teníamos unos Tilted Cover por allí Dos Post-Tilted Country Dos Post-Tilted Country Y no llevaban NAPD No llevaban NAPD Tilted Cover Post-Tilted Country Llevaban NAPD No llevaban NAPD Chicos Porque al parecer No había habido tiempo Para testearlo Y claro La gente no estaba preparada No estoy de acuerdo Yo pienso que Blu-San Se había testado bastante Aquí Aquí Bueno En el salón Pues sí Lo testateis mucho Pero para un Mundial No sé yo si da Y creo que estamos En eso todos de acuerdo En que al final Si vas a jugar Un camionato gordo gordo Por mucho que prometa Quieres algo que te transmita Algo de seguridad Y de momento Blu-San No lo ha podido dar No lo ha contado Pues ahora Ya para terminar un poco El Mundial Hay dos temas Los dejo elegir el que queráis O bien La muerte de la dureza de Alba O bien Las finales en sí Es decir Los vídeos La tercera va a venir por ahí Yo voy a hablar De la muerte de la dureza Pero Vosotros sois los expertos A mí me han gustado Las partidas Porque se ha visto claramente Que eran finales De tensión a tope De cometer errores De jugadas chulas De decir Ay Dios Cómo habéis hecho esto Pues Coño Después de dos torneos De 350 millones de partidas Cansados Tal Llegas al final Tensión Pues te pasan Momentos de genialidad Y momentos de Joder Cómo te has dejado el Mimic En la mano Contra un mazo Que te hace daño Yo creo que Las dos partidas El momento El momento Culmen Es cuando pierden Su Breaker Tanto el Mimic Al principio En la partida De Dan Contra el P Tanto En la pasión En la partida De Mim La de Mim El pobre Va con la cara Se encuentra un churug Y dice Y esto de que va Lo coge Lo mira Le da una vuelta Le da por otra La lucha Le dice Si si te va a doler Y encima Le mete al Mimic Que le hace ir Muy Muy Lento En determinados Momentos Y de hecho Al final Lo paga con Navidad Porque hace Lo paga Y tal También podemos hablar Del momento Back to the future Que ha habido gente Que le ha molestado Ha habido gente Que ha dicho Pues vaya Pues vaya A mi Bueno El momento en concreto Vamos a contar De que va Está la partida Ya en un momento Crítico En el que parece Que las tornas Empiezan a pasar Al lado de Dan En el siguiente Que ya tiene Muchos muros levantados El Andi ha perdido Fueyen No tiene presencia En la mesa Apenas Le falta un breaker Y tiene mucha pasta Dan El tema está En que roga una carta Instala una gente La avanza dos veces O la avanza una vez Vamos Que juega un click de más Y La que dice Que ha hecho trampas Que no puede jugar Cuatro kicks Porque es trampa gorda Y Le coge Y le dice Mmm Puedes echar para atrás Esas acciones que has hecho Que son ilegales Y entonces llega Dan Y dice Pues claro Por supuesto Se lo ha hecho para atrás Me la dejo en la mano La agenda Me cojo dos pastas O pongo un murete Hace lo que sea de los pies Y sigue para allá Entonces ha habido gente Que ha dicho Coño Esto es una final de un mundial Si la has cagado Y por la razón que sea Que ha jugado un click de más Está la mesa presa Y Y corriges Ese click extra Que lo has marcado Lo anulas Y ya está Hay gente que era molestada Hay gente que no hubiese pasado nada Porque ese remoto era muy seguro Hay que decir Tenía un as Tenía tres cielos Dos cielos Muy probablemente Muy probablemente No habría sido relevante Pero sí es cierto Que precipita A la oponente Que ve que tiene una agenda Que es su oportunidad Porque estaba más vencido Que nadie Y ha dicho A ver si resulta La próxima pillo a la de tres Y gana una partida Pues voy y me empiezo a hacer todas De aquí a Minnesota Estaba en Minnesota ¿Verdad? Vale Sí Un sitio muy acogedor Entonces Que en términos Puramente mecánicos Del juego No era muy relevante Seguro Que en términos De metajuego De actitud De psicología De pillar Los nervios Al otro Pudo ser El desencadenante De la partida Es importante No, no pudo No Se acaba la partida En el siguiente turno Por algo El tío fue a la mano Única y exclusivamente Porque sabía que tenía Una agenda O sea Esto es así Si no Exacto Esto es así Entonces La pregunta aquí es ¿Cómo debería haberse jugado Eso? Las reglas viciadas Yo si hubiese sido Lucas Yo hubiese dicho Se te queda la agenda Puesta Yo si hubiese sido Eso a mí no me vale Porque yo recuerdo Que en Barcelona Nos dijeron explícitamente Cuando se haga un clic Y demás El clic ya está hecho Tú puedes corregir Si quieres Lo que estás haciendo En el mismo clic Pero si ya has pasado de clic El árbitro anterior Estás con el árbitro En ese caso En mi opinión Equivocadamente Pero yo creo que ahí Digamos que El estado de relajación Al que invitaba La partida Porque yo estaba Estaba haciendo Que Dan Estaba comiendo Un fuerte Que parecía Numancia Invita Invita A confiarlo relajadamente Y decir Venga va Corrige Yo lo pienso Desde un punto de vista Neutral Porque no participa Para nadie que conozca Ni nada Y lo que me dice el coco Es mira tío Tú has dado tres clics Pues esos tres se quedan Y el cuarto Te metes por el culo Yo creo que había ganado Exactamente igual Vamos Si hubiese venido Un ángel vengador Por su espada de juego Y hubiese decapitado ¿Qué puede pasar? Todos sabemos ¿Qué puede pasar? Os lo he dicho claramente Según estaba desarrollándose la partida Yo si hubiera sido Min A ver evidentemente En una final de un mundial No vas a conceder Pero Min Sabía perfectamente Cuando estaba viendo Cómo iba la partida Que iba a perder Y estoy convencido Que lo sabía O sea No hace falta Que le escribamos Y le preguntemos Palabras textuales Esto es postureo No sé Así es Así La mitad Ha sido postureo El tío no se va a rendir Desde la final de un mundial Vas a luchar con todo Vas a escupir a tu rival Le vas a hacer pis encima Pero Desde el respeto Como podéis ver A lo largo de este podcast Estamos mostrando Nuestra mejor cara Somos personas alfables Siempre es del respeto Yo cuando me cago en la gente Es con respeto Pero Hay que decir Que joder Él sabía que iba a perder Y si no lo sabía Es que Es que Es que soy de pinta en la mirada Lo sabía 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 Igual que el repaso Que le pegó a Mil A Alan Jugando el Concord Burr Cómo me ha molado Que le ha robado muy mal Los americanos Pensando No, no, no Roba mal no Es que si no llevas meta Contra ese mazo Y encima Es que te atropella Dos y cinco Te comes un ufables La Katana La Katana Uy que rico la Katana La Katana La Katana La Katana La Katana Es del core Cuidado Es del primero de core Como dijo José Peña Ese bonito meme Que salía yo Las Katanas Las rompo En la cara Aquí se ha visto Que los campeones del mundo La rompen con la cara Así que chicos Aquí una cosa A mi me ha parecido ver Que ambos jugadores Estaban Lógico Pero muy nerviosos Y con digo muy nerviosos Es Ninguno Transmitía esa seguridad De decir Te voy a ganar Y sé que te voy a ganar Yo creo que sí Dan Con la corp Sí A partir del turno La segunda partida A partir del turno siete Cuando tenía más o menos Los remoto Estaba El segundo sub Instalado Ahí ya lo he visto El momento guay Cuando ha dicho Ya que estoy bien Ha sido cuando tenía Dos agendas en la mano Que decía Ya que hay problema Porque ahora era con Esquitos beta Le estaba defendiendo La puerta de atrás Que te la defiende Un imitsubaco No es muy guay O sea No vayas a Chueto Y suba En ese punto de la partida En ese punto de la partida Yo pensé que iba a ganar Sí Lo teníamos Lo tenía bien Pero de siempre Lo que le pasa al RP El RP es un fajador En caja golpes En caja golpes Y cuando de repente Dice Ya no me puedes pegar más amigo Ahora viene lo bueno Y roba dos veces seguidas Con un Jackson Que acaba de instalar Y roba cuatro cartas Que no hay ninguna agenda Y hace Y las dos agendas Al descarte Y se me queda la mano Con un Celebrity Gift Un Edge Fund Y me voy a poner Y aquí te arte No me he visto yo Esa jugada ¿Dónde la he visto? ¿Quién la habrá hecho alguna vez? ¿Qué hijo de puta Que me lo he sentido? ¿Quién la he hecho? ¿Quién cabrón? ¿Quién es el cabrón más mudo? El hecho de llegar a una final Y ser un gran jugador Porque tú llegas a una final Después de no sé cuántas partidas Tienes el cerebro frito ¿Alguien sabe cuántas partidas fueron exactamente? Muchas Fueron un suizo de 7 Y luego en el top Pues fue top 16 Suizo de 7 Top 16 Top 16 A 4, 5, 6 A doble mi vida A... Sí Winner los ¿Cuántas partidas? 20 o 21 partidas Pero en dos días Ah, vale Dos días Ok Dos días cambia el chip Sí, pero me digo Dos días cambia el chip Pero tú ¿Con o sin fiesta? Correcto Tú has vivido Son americanos y te vas Esos no salieron O sea, fiesta de cervezas Y vamos a escuchar Blin 181 No, eso no es fiesta O sea Eso no O sea, esto no Aquí A negrar a lo mejor no ganan Pero no me cuenten Ni lo que Así, lo tengo a ver Para mí después de esas 20 partidas En dos días Los dos se les veía con el cerebro frito En ese momento Y decías Pero cómo ha hecho eso ¿No? Esos errores Pero veías el momento de buen jugador Por eso dice Que tengo las dos agentas Aguando como un campeón Tengo mi escuadra de generalidad Cuando digamos que se suben a la ola de su mazo Eso es Y saben cómo se juega Y va a jugar mil veces Y se planta Y como decía Hayaku Dice Yo ya sé jugar aquí Sé lo que tengo que hacer Y tiro para adelante Y esos son los momentos Que estaban nerviosos Porque es la final Saben que están mal Y ya El tío ve que su mazo le funciona Sabe cómo se juega Y dice Esto lo gana Porque yo sé cómo se juega Y por eso Y por eso gana También hay que decir una cosa Esto es lo que se llama Movimientos automáticos de los jugadores Esto Bueno, es un poco freaky Lo estudiamos en robótica Vale Es que aquí Jadvio Roy Trasciende O sea, se mete tanto en el personaje Que habéis estudiado robótica Esto es como los jugadores profesionales de ajedrez Que son buenísimos Y lo que tienen Es que han jugado tanto Que las Pueden jugar 20 partidas a la vez Porque llegan a una mesa Ven una tal Y hacen pum Porque tienen automatizado ya Y eso es lo que tiene Que llega Pum, pum, pum Lo automatizan Y como Echan telón Pues No hacen automático El tío no puede ver su cara Porque no tal No transmite ningún tipo de Tiene movilidad Y te hacen pum, pum, pum Y entonces ya Ahí a otro Como que le desconciertas Porque está como fuera de su elemento Eso es algo que comentamos mucho El tema de Que el juego Una cosa es Pues las mecánicas En el caso del juego Pues hay servidores Y luego está Todo lo que aporta El jugador Que lo puede sacar Muchas cosas Por ejemplo La gente que juega En el bóquet En 10 meses a la vez Eso que está comentando ahora Hayaku Lo tiene perfectamente Integrado El de mientras Yo te hago Mis labores de la casa Por decirlo De alguna manera No te voy a dejar ver Si estoy nervioso Si estoy tranquilo Si estoy pensando En mi exnovia Si estoy pensando En tu exnovia No lo vas a saber ¿Vale? Entonces Eso Yo creo que ahí Dan No porque gane al final Sino porque Lo que va transmitiendo Es más la seguridad De mira Yo no sé si ganaré Pero lo que yo estoy haciendo Es correcto Entonces A mí no me va a quemar Tomar estas decisiones Tan debes No me va a gastar No os da un poquito de perita No os da un poquito de perita A lo mejor Que hubiese llegado a la final O sea A mí por ejemplo Hubiese molado muchísimo Que al final hubiese sido Los mazlots de Sparks Por ejemplo Que eran muy molones Para enfrentarse al RP Y tenía además Un nerf headhook Que se supone Que era Andy La Andy que tenía La Andy que tenía La Andy que era bastante potente Hubiese molado mucho Ver esa final No un AD Que decimos Bueno vale El P le va a pasar por encima El runner Le va a pasar por encima Y luego Pues a ver si La Andrómeda Se caga Con toda la presión Que me lo voy a meter al principio Pero Pero tres tíos Dos partidas muy Muy O sea Había bajas Le paso por encima El P A la Andrómeda Porque También hay que decir Que es que en el turno dos Se zampa un Sikifil Con la puta cara Ya y en el turno cuatro Otro Pero tú sabías Que Empiezan las partidas Este es tu mazo Este es tu mazo Tú la ves y dices Vale La Andrómeda tiene un 35% De posibilidad de ganar No me hables de putos raros El tío va al Sikifil con la puta cara No, pero es que es una argila Ya la argila tenías con ella Ya, 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 ya No, pero no Pues ya lo mismo Yo lo que estoy diciendo es que Tú tienes unas herramientas para enfrentar este mazo del otro Y el otro tiene unas herramientas para enfrentarte a ti Tanto en un caso como en el otro Las herramientas que tenían las corporaciones Para el runner que había elegido el finalista en concreto Eran poquísimas O sea Era que sí, que sí Que puedes ganar Porque tienes un mazo Tienes uno Vale Pero lamentable Yo creo que Que aparte de eso Hay un cúmulo de muy malas decisiones de Dan En la primera partida Brutales Brutales También hay que decir una cosa Todo esto que aumentamos de nervios y tal y cual Se ve muchísimo más En la final de losers Creo que es, ¿no? En la final de losers La de Tim Mucho más Hacen cosas muy raras Lo de poner el Lo de poner el El Taurus delante de la cortina Muy raro No sé Tomas decisiones un poco extrañas En la final Pues bueno Hay alguna cosa que puedes decir Bueno, yo a lo mejor no hubiera hecho lo mismo De en frío y tal Pero bueno Más o menos lo puedes entender Pero en la otra final Es decir Sí Chico, por favor ¿Qué me haces? Yo, si os parece Creo que ya hemos comentado Siguiente cosas de mundiales O sea Las ideas básicas son Lo primero Que en la opinión generalizada De este grupo de Gentuta No han tenido ideas innovadoras En este tiempo O sea Era relativamente previsible Salvo La recomendación Es que ha implementado El campeón precisamente Que no parecen a mejor Podemos hacer Podemos hacer Una pequeña mención Que no hemos dicho nada Tú siempre Si no te puedes parar No me puedes parar Es que os va a llegar a la patata ¿Vale? Porque una de las cosas Que sí que me ha molado mucho Es que llegó un polaco Al top 16 ¿De eso quiero hablar? ¿Ves? Si sabía yo Que a quien me iba a apoyar Venga chicos Por el comentario Váyate hombre Un polaco Con un mazo de cor Que no perder En una sola partida Con la cor Que era un tenis Instituto Ah hostia Verdad Ah Era ya todo el mundo Y yo Es verdad Claro Lo que hace el alcohol Pues el tema está Que para un montón Que un polaco Que se había plantado allí Que nadie se Que ni Dios le conocía Se planta con un tenis Que encima nosotros también Opinábamos que es un tenis Que es mejorable Tal No es cuerpo No Ese tenis es una mierda Bueno Perdón Es una puta mierda Pero que estaba súper bien cogido Elegido con súper cariño Y súper amor Para el campo Eso es lo que Pienso atre Yo también Mierda Y me mola mogollón Que las cosas Que me hayan sorprendido Sean europeas Y que los jugadores buenos Que te vas pilotando Sean americanos Cierro 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 Joder Para cuando un niño europeo Y ahí nos motivamos Claro Eso es Venga vamos a ver No a ver El tenis este El tenis este Tenis no es una identidad Tampoco que sea Demasiado potente El tema es que Si tú pensabas Claro Si tenías la certeza De que la gente iba a llevar Andromeda Que era así O sea Si tú más o menos Consultabas los foros Sabías que la gente Apostaba por eso Y era contra Ané Más o menos Contra RP Dango Gefor A la hostia Pero bueno Algo se podía hacer Andromeda Contra Tenin Y ya lo pida mucho cachorro Porque coge Tenin Y empieza Yo en los remotos No existen Centrales Y cada Segundo pasando los turnos Empiezo a pilar muros Y tú si quieres entrar Gástate tus recursos Andromeda Ese es el problema que tiene Si tiene que ir a Solo a tres servidores Que realmente son dos Porque en los archivos No pilla nada Al final Es que pagando 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 No coge nada Y no va el culo dando Así Claro Bueno Ya hemos hecho la mención Al polaco Enhorabuena Polaco Si Vamos a desarrollar eso Para mí Tenin era una mierda Recapitulando Sobre el tema del mundial No hay muchas ideas Novedosas Que quizá ha habido Lecturas del meta Más acertadas Más acertadas Nos quedamos con el arquitect Nos quedamos con que Joder Jugar un campeón del mundo Es difícil Por el tema de los nervios Que probablemente ganó De los que hemos visto al final Quien tenía que ganar Respecto a su dominio del juego Y demás Entonces creo que con esto Podemos dejar cerrado El tema del mundial Salvo porque Pelos Ha decidido Tener una ira bien Tengo un comentario Un comentario Puramente debilis Suéltalo Todo está cubierto Voy a tocar los cojones Que Tren no fuera al mundial Por culpa de nuestra querida Distribuidora Traductora EFG Porque yo creo que hubiera He hecho un buen papel Visto lo visto Yo creo que hubiera quedado Muy arriba Vale que es mi amigo Pero O sea Yo se la llevaré para casa Pero Pero con palabras bonitas Digo que no me parece justo Que no hubiera ido El resto de las cosas Palabras sucias Pues si os queréis Un ratito muy privado Son un montón de tacos Y EFG pues no tiene ninguno Venga los comentarios Decidos Estamos indignados Otra cosa Otra cosa Sobre las innovaciones Los últimos data packs Tampoco os queden para mucho Joder No sé yo Me estáis reventando el guión Antes del que ha salido Salen pequeñas cosas Pero nada Muy innovador El arquitecto Que hemos comentado Pero el arquitecto Vamos a ver Hay que decir Potencial ascort Que ya son buenos O sea No crea un nuevo mazo Que digas Yo con este muro Voy a hacer un mazo Que es la rego Hostia No No Hombre quizás Estaba un poco pensado No lo sé No lo sé Porque el ne salió En mitad de los regionales Y aquí yo fue un pelotazo Y el tenis El tenis salió Justo antes del primer Pasar del tiwi Pasar del tiwi astro Al ne astro Vamos Años cruz No me jodas No era ni parecido Ganabas cuánto Cinco de influencia Y un motor de rollo Bueno chicos Vamos a dejar ya Vamos a cerrar El tema del mundial Pues porque creo que ya está todo claro Que no hay ideas nuevas Que dos mazos No han sorprendido Para bien Que es una putada Que sea en Minnesota Porque si este torneo Lo haces en Madrid No vamos a soltarlo ahí Pues mejor Palito para Funtas y Pai Chavales Campeonatos de Europa para allá Sí Bueno Campeonatos de Europa A ver si ahora Con la fusión que han tenido A ver Bien Ahora vamos a cambiar Prácticamente de tercio Para algo que no sabemos hacer Y es A evitar datapacks Entonces como es En nuestra opinión Es muy aburrido Coger datapack Abrirlo y leer carta ¿Por qué? Porque no nos agañemos Pues el 90% de las cartas De todos los juegos Son una Puta mierda Bien chicos Así me gusta Entonces Creemos que no renta Porque tratar de buscar Donde no hay Al final solamente lleva A quemarte Y a tenerte imágenes Imágenes equivocadas No obstante Vamos a mencionar Esta atapack Porque Si os veas Si os he dicho Ya estáis hasta salivando Me gustaría preguntarles Pues el último atapack ¿Cómo se llamaba? Te estás gastando ¿Cuál es el último atapack? El último ¿Cuál? El último No vamos a ¿Qué dices? El que ha salido El que nos hemos comprado Que ha llegado Quiero decir Se llama Apanover ¿Qué dices? Apanover Bien Arriba y por encima No sé cómo lo ha introducido Por encima Arriba y sobra Sobre usted Por encima Por encima Se llama el cartellano Cuidado Cuidado De las 20 cartas No vamos a contar las 20 Si tuviese que elegir Una carta Que os gustaría comentar ¿Del último? ¿Del cuarto? Sí Venga Pero esto es el primero A ver si no coincidimos Todos a la vez Arquitecto Primero La que a ti te ha llegado ¿No? Como a todos Hombre normal Pues va llegando Desde que se spoileó La puta caca De los ojos Sueles da un poco De caca de Arquitecto ¿Cuánto? No tiene gracia esa carta Para mí no tiene gracia Son por cuatro Un centí por tres Que te lo comes siempre Porque no lo puedes trasear Y el efecto es Súper chungo Para mí Voy a dejarlo aquí Y luego hablaremos Espero un poco A eliminar al fichet De los machos Mucho miedo Te veo yo ahí Te veo caca No porque luego Están los grey Pero para mí El Arquitecto Fue el primero Que eliminó el fichet Porque tú no puedes llegar En turno uno A un HB Y hacerle Pues mira Y de cuarta Voy a mirar A ver si tienes en el muro No No Porque te comes un Arquitecto Y te escorea Una puta cinda en la cara A ver Déjame hacerle una pregunta Ya que ya has mencionado al Arquitecto Esta pregunta la voy a hacer A todas las cartas Que me tenéis Bueno A la que me tenéis una cada una Esta carta crees que Potencia mazos O hace mazos En el sentido de Es una carta que mejora Lo que ya hay O es una carta Que abre nuevos caminos O hace más cosas En tu opinión Arquitecto ¿Dónde la pondrías? De momento potencia Pero no creo que hago más O sea lo que hace Es que lo que ya funciona Funciona Si no te la puedes jugar mucho A que el Arquitecto sea el núcleo Es que Esta pregunta va a drede Porque creo que hay cartas Que abren abanicos Y a veces la meten Pero Arquitecto no Porque Arquitecto es saltable Quiero decir Uno de las contras Es un muro Pero si modifica mucho La forma de hacerlos ¿Vale? Uno de los problemas Que tenía HB Era que sus mejores muros Eran bioroides ¿Vale? Y se podían saltar por clics Algunos días Tenían muy baja fuerza Como los Nets ¿Vale? Que podías Podías meter Nets Y podías meter bioroides Y tienes una defensa brutal Pero contra determinados mazos Con por ejemplo Muchos parásitos Te daba muchos problemas Tienes que meterte Lotusfield Claro Con Lotusfield Y con Arquitecto La cosa cambia mucho Porque ya Si metes dos Lotusfield por ejemplo Ya tienes cinco Cinco muros en el mazo Que no puedes trasearlos No puedes trasearlos Y que por ejemplo Con Traum Noise Bueno Un medio Un medio Un medio Es prácticamente Lotusfield lo puedes trasear Si lo tenéis instalado encima Perdona Puedes trasear La Mimba Que es una carta Que no genera No genera Mazos nuevos Condicionan Desarrolladas Las partidas Te modifican fuertemente Las que ya están Pero no te da una idea Decir Podría hacer un mazo Basado en él Uff Pero Pero es muy 2.8 Eso no lo tenemos Ninguna duda Ahora digo Si hubieses que Dejad una carta Para comentar Yo llamo Juan H. De que salió el juego Y la cosa Ha cambiado radicalmente Ha radicalmente ¿Qué carta comentarías De este paso? Del Nago Que dando a Arquitecto De las 19 que te quedan Que abra Que abra posibilidades Que te guste Que te quieras opinar De que la hipósta Me ha llamado la atención La trampa en el N Ay la trampa en el N Ay la trampa en el N Que no es una trampa Pero es una trampa No es una trampa Pero es una trampa Aquí es donde se revela Que eres un cabrón reto frío Reves a la cabeza Coméntanos un poco La trampa en el N A ver Esta carta Es un asset ¿Vale? Costa a cero Se trasea por 3 Eso es Y le puedes poner avances ¿Vale? Porque es amable Le puedes Por un click Y traseándola Le quitas al runner Tantos 4 de 4 Cualitos Por cada avance Que tengas Esto es un putado Esto es un putado Porque tú bajas Avanzas Avanzas El otro puede pensar Que es una agenda o no Y él siempre pierde Me encantaría Yo no me gusta desaprovechar Ninguna oportunidad Para decir que una carta Es una puta mierda Pero este aquí no puedo Es un puto canteo Me jodes Él siempre pierde Tú la bajas La avanzas Y es posible que a lo mejor Digas Bueno a lo mejor Si la avanzo otra vez Lo mismo Tengo posibilidad de perder Pero si la avanzo una sola vez Él te dice Bueno uff Si es una agenda Se la puede puntuar ¿Seguro? ¿Seguro tú crees que es? Venga Vuelva ya Llega tío Se salta todos los muros Entra y haces Traseas por 3 Y te va Venga Traseas por 3 No traseas por 3 Pues vas a hacer Vuelve 4 en tu turno O si pongo 2 avances Vuelve 12 ¿2? Tú mismo Y no mola Abre muchas ventanas No mola nada En determinados metajuegos Contra siempre Esa carta es bestia Siempre que coge Empieza a acumular Las cosas en la mesa Empieza a acumular dinero Y te dice Insta lo que quieras Que yo entro Y te lo quito Bueno pues yo te pongo esto Vienes aquí Te saltas todos los muros Y si quieres lo que te das Y si no En el próximo turno Te dejo pelado Pero ojo que lo pagas No es una cosa gratis Realmente No estás cambiando No es una cosa gratis Pero tú ganas bastante más ¿Qué pagas? Pagas una puta mierda En función de lo que pierde El puto runner Tú ganas bastante más que el runner Es una trampa Que no es una trampa Realmente Porque normalmente las trampas Tú las ponías Las avanzabas Y si el runner no venía Decías ¡Qué bien! Tengo una carta con dos avances Que no vale absolutamente para nada Esta no Vale El tema está Yo lo que digo Que es una carta en la que pagas Que no es gratuita Ni es más El efecto que tiene es potente ¿Vale? Pero si te das cuenta Tú tienes que coger una carta A tu mano La instalas Ya te has comido un pliego Las cosas de oportunidad Tienes que tener un remoto Que aunque no sea muy caro Que le cueste pasar al runner Que le cueste pasar un edit Es el ejemplo fácil ¿Vale? Que dices Bueno el tío se va a gastar dos clics De puta madre Y tal Necesitas que cada vez que avanzas Estás perdiendo un crédito Y un click ¿Vale? Para quitarle cuatro A el runner Que además Que va a pedir Para poder romperla Te va a pedir Hasta otro click adicional Entonces al final Echas cuentas Y dices Vale pues yo bajo La instalo La avanzo Luego la avanzo dos veces más La rompo Y le quito doce créditos Al runner Es un efecto súper potente Doce créditos Es una opción Muy considerable Pero luego piensas Y dices Si he perdido Seis clicks Una carta de la mano Tres créditos De cada mierda Pero bueno Que está bien O sea que sí Que estás cuentas Vale Y si tú la dejas Tú la bajas Y le dejas un toque impuesto Correcto Y le miras a los ojos Y le dices Eh tío Es tu puto problema Correcto Porque yo Voy a aprovechar Como todas las trampas No Cuando tú bajas una trampa Si el tío no pica Yo las llamo campas activas Con esta tú la dejas Y le dices Mira si vienes más Y no vienes más Y la dejas con un token Lo que te permite Es a ti Controlar Y aprovechar al máximo Lo que hablamos de la oportunidad Eso es La ventaja que tiene Estar acá creo yo Que es por la que le decía Una hat Es porque te da Y ese poder de decir Vale Yo voy a gastar mucho Pero la voy a activar Cuando yo quiera O bien Tú vas a palmar de base Los técnicos Que te cuesta Venir Que te va a abrir Un clic por ir Y te retrasar Claro Es una trampa Que no es una trampa Si no es Es un win-win situation Tú la bajas Y en ese momento Ya tienes Ya has putado la rame ¿Cómo vas a poner la rame No sabíamos ¿Qué influencia tienes? No, aparte Otra cosa Otra cosa ¿Qué influencia? Pues bueno Está Yo porque ya lo dije Pero aquí está Muy obvio Otra cosa Otra cosa Vamos a ver Es que a veces Pasa mucha vez Con el Con la cor Que es que Realmente tus opciones De jugar Tampoco son demasiadas O sea Tú dices Mira Yo te bajo esto Al fin y al cabo El que toma las decisiones En la partida Es el rame Es el rame Es el rame Entonces dices Mira Yo con lo que tengo en la mano No tengo ni agendas No tengo nada que hacer Mira yo te bajo esto Avanzo un poco Y tú verás Lo que haces con tu vida Porque abre una manera Nueva de jugar Que es lo que mola Realmente Antes decíamos Crea mazos Más que esta Crear un mazo Realmente no crea nada Sí que te abre Una vía nueva De atacar al runner De manera indirecta Para crearte ventanas Para crearte situaciones Es igual que la render En tiempo Pero que En ese aspecto Me parece que los diseñadores De runner Se lo han currado mucho Bueno Tren Ya está Es tu momento Ya Puedes usar toda la bilis Pues ¿Qué carta quieres comentar tú? Voy a hablar de origami Que es una carta muy buena No Esa Tira Joder Me estaba asustando Tira A mí Me pienso hacer el mazo de origami Pero realmente Y luego se lo piensa Todo forma más de un blog maquiavélico Realmente Me parece que nadie ha hablado De BlueSan Cuando BlueSan Es el auténtico Barco pirata De Playmobil Que ha salido en este Outta Park Y que va a causar Tantos dolores de cabeza A la hora de construir Un mazo de Que bien va mi mazo Contra todos Pero es que BlueSan Me humilla Y claro Pues pasa lo que pasa Parece que es una identidad Súper buena De Wayland Porque Aunque no te da Ventaja económica Directa O sea No genera más créditos De la que genera Duble Gintech ERP Realmente sí Realmente sí Vamos Como el Gintech ¿Por qué Gintech ERP es tan rica? Porque tienen cartas Que tienen sinergia Con la identidad Pues esto es lo mismo Realmente La identidad No te da nada Pero Claro Cuando tú levantas Con una Con una carta Que te permite Levantar un mudo enorme Gigantesco Gratis Y luego te lo subes a la mano Te hagas mucha cronía Lo que gana Sobre todo Es versatilidad Lo de poder De llegar Y decir Me pongo tres hielos En una copa Y me echo un legendario Y me lo subo a la mano Que está muy bien Que hay niños Lo increíble Lo increíble realmente De Luzán Es poder decir Y ahora Fútbol jugador Dominan más pelotas Dominan más pelotas Pones unos muros Defendiendo tu mano Luego cuando ya no te sirve Para nada Los subes a la mano Y los utilizas Para atarear al runner Luego esa pasta Evitas todas las maneras De puñetear De puñetear los muros Con Fem Fata Con parásitos Que ahora mismo Esto es ley de vida No hay mazo Que salga de casa Sin sus parásitos Pues esto me parece Que es bestial Perdón Me parece que está Me parece que ahora mismo Luzán va a ser Un auténtico Dolor de cabeza Para Yo no estoy de acuerdo A mí Luzán Me ha decepcionado muchísimo Por lo menos Los esquemas que hay ahora mismo Igual que he dicho Como que el de Timmy Me parece un culo Porque A mí me mola un montón Con todo el respeto A Timmy Que ha quedado Tercero del mundo Quiero decir Que eso es una cosa Complicada de cojones Que a ti y a mí Probablemente nos gane Exactamente A ti y a mí Joder Harshi castigado La cosa Que quería decir yo Es que Yo he visto Un mazo de Blue Sun Tres días después De lo que salió Aunque bueno Ya se había spoileado Y demás De uno de nuestros De nuestros compañeros De grupo Que es Aku Que me parece Ya os hablamos De él Ya os hablamos Del de Aku Del Brown Manager Brown Generator El hombre que generaba Caca variada Y con Blue Sun Que es mejor el mazo Que como te dirá siempre Pero si Esto es todo así Esto irá Que es mejor el mazo Pero con Blue Sun Se hizo un mazo Muy parecido Al de Timmy Muy parecido Básicamente la estructura Era prácticamente la misma Sin un Mid Season Porque es que Hay que joderse O sea El tío lleva un Mid Season Y al parecerlo coló En la mitad de las partidas O incluso más No pero a ver Es que Con uno Tiene trampa eso Tiene trampa eso Tiene Atlas Porque tiene el Atlas Porque tiene el Atlas Proye O sea Proye de Atlas Sí, claro Es que Había tú el Atlas A mí me parece Esta identidad La mejor de Weyland Con muchísima diferencia Más que nada Por el resto de cartas Que tiene Weyland También es más difícil De jugar No, yo creo que no O sea Yo creo que no Tienes que tener Bueno, o si Tú llevas tus muros Y en el momento En el momento Que te hacen falta Los levantas Al momento A la frase Pero bueno Tú tienes un muro Cuando te hacen falta Los levantas Y cuando se han quedado Solitos Te los pueden llevar A la mano Y Lo que más mola Es que puedes jugar Muros de mierda De mierda Pero de mierda ¿Cuáles son? Taurus Nombre y apellidos Hola, me llamo Taurus Es que yo Taurus Y con esas Vamos a intentar Estructurar un poco El discurso Porque si no La gente se va a perder Estamos hablando De Bluson Que es la casa Que te permite Coger una carta deseada Subirte a la mano Y recuperas el dinero Que has invertido en ella En principio Pero solo una Es que hay gente Que se aparece Que se puede recuperar Todas las que hay En la puta mesa ¿Sabes? Entonces, a ver La idea es orientarlo La idea es orientarlo A quemar ¿Por qué? Porque cuando no tienes dinero Cuando no tienes dinero No puedes quemar Pues con Bluson Siempre que tengas un muro Relativamente caro Tienes dinero para quemar Porque llegado el momento Solamente tienes que coger Tu muro de 8 o 9 14 de coste Subirlo a la mano Y el run Está frito Entonces Esa es la idea Entonces Ya podemos empezar A divagar Como decir Pretende hacer 3 Hacia construcciones No, no Construcciones no Vale La idea básica del mazo Es la que está postulando Hath Cartas como Datapike Datapike es un muro Que no ha usado Nadie Nadie a nivel competitivo Nadie Bueno Salió Salió Y se usó Una semana Vale Pero nadie Nadie usó Eso es un muro Que está muy bien En Bluson Tú lo levantas El tío pierde 2 Come mierda Cuando te baja su rompedor Llega Entra Entra una vez Y tú haces tu turno muy bien Porque ganó 4 pastas Esta carta está muy bien Para descartarla en un momento dado O para hacer bulto Para que no me pierdes Y cuando te acceden A Datapike en la mano Con lo que mola Que el tío De que carro De que Datapike Ya lo habéis visto muchas veces Bien Estas cosas Cartas como Por ejemplo Private Contrast Private Contrast Por 3 lo levantas Te empiezas a sacar Teneritines Private Contrast Por 3 5 de traseo Y tiene 7 tokens No, 6 14 crees No, 14 7 Pero es click Te coges Click Te coge la pasta Entonces tú estás ahí Cogiendo tu pasta Estos turnos muertos Que tiene la Cork Que no tiene las cartas En las metidas Absolutamente Nada que hacer A mi me parece mal Inicia el runner Mira el runner Lo que salga del CN Porque a mi me da igual Yo tengo protegido de raíz Que es donde tengo las cosas Y en mano no tengo nada Haz lo que te dé la gana Yo mientras voy ganando mis créditos Y cuando te quedan dos créditos Dices para mano Me gano tres Y ya veremos si la uso La vuelvo a instalar O no la vuelvo a instalar Este tipo de cosas Hive también me parece Hive es brutal En ese mazo Hive es muy bueno Tú lo pones En donde quieras Lo levantas Y cuando has escorado Un par de agendas Dices pues mira Tengo una rutina No pasa nada Me levanto la mano Ganó cinco He sacado un montón De rendimiento De este mazo De este muro Y ya está Tres superpapens Así que es muy bien Y otra cosa Comba muy bien Con el resto de cartas Que tiene Winland Que va de quemar Con Scorchette Que tienes que tener Muchísimo dinero Muchísimo dinero Pues mira El tío te quita una agenda Te coge con tu alas O lo tienes en la mano Mid season Le cuelas sus trazas Te subes un murito A la mano Tienes un montón de pasta Y le quemas Pues eso Es lo que se solía hacer Con el otro mazo Que es de operaciones De ganar un montón de dinero Para poder hacerle algo Me siento con eso Porque a mí me parece Que la mejor iteración De Blue Sun Es la de los muros grandes No, muros grandes Pero vale Pero muros grandes O muros pequeños Eso es todo el rollo O sea Puedes hacerlo con el Versailles O con lo que tú quieras Al final Habrá que darle tiempo Para verlo Pero parece que Quitando Lo que nos ha marcado a todos La carta que más da que hablar Es Blue Sun Y después La trampa de NMN Ahora Los que estés escuchando Ya os habéis dado cuenta De que el que menos habla Es el que más sabe El puto tángel Y te dejó en la boca Dan el clavo La pregunta es así ¿Tú hay alguna carta Que quieras mencionar O quieres comentar Algunos de las que han dicho Yo quiero comentar una carta Y además quiero hablar Un poco de Arquitect Porque yo soy un criminal Incondicional Hablamos de dentro del juego ¿Vale? No roba No apuñala O sea que no le dé Vuestras hijas Les dan a salvo Tranquilos Bueno Sí, ahora sí Porque tengo una novia Y con esto Que quede grabado Pues claro que la quiero No está Clarísimo Yo quiero hablar de Arquitect A mí me gustan mucho Las cartas de mierda Bien Porque yo las miro Con mucho cariño Porque yo las dejo ahí En la caja de archivador Y digo Joder, pobrecitas Y a mí me dan cosa Y te han costado lo mismo Que las buenas Exactamente Entonces cuando yo veo Arquitect Yo digo Hostia Pues ahora que tiene Arquitect Hay cartas como Recon Y como Snitch Que no las voy a usar Nunca en mi puta vida Y no las vas a volver a usar Tampoco Y empieza A mí me da que pensar Que dice Joder Se están metiendo temáticas Estos chicos de Fantasy Flight Nuevas Y dicen Ahora penalizamos el FaceCheck Hostia Pues si empiezas a penalizar el FaceCheck Mucho Pues a lo mejor te renta A meterte una mierda de esta Porque es que son Se da igual Putas mierdas Putas mierdas Que le dan oportunidades A las cartas Que jamás sacarías Y ese es el comentario Que quería Se ha sacado la pizza De la boca Para decir Putas mierdas Ven, ven, ven Y bueno Aun habiendo dicho Que yo soy un criminal Incondicional Y en referencia a Aku Y en sus enseñanzas Que es un gran artista Y mi último cuiza Que me gustó mucho A mí la carta Que me gustaría comentar Es Inject Bien Bien Porque A ver que mola mucho Es la facción Que tiene las herramientas Más chulis Pero que le faltan Los básicos Que es Robar y pasta Y para mí Esta carta Pues es un push Al robar y pasta Que le hacía falta Es una decisión De robo y pasta Qué buen juego de palabras Fuego de piernas A cinco Y mira Las cuatro cartas Del principio Y los programas Los tiras Al principio Es un poco rara Porque dices Hostia Porque al final Yo cuando robo Yo lo que quiero Es otros programas Porque quiero Mis breakers Para follarle el culo A la corte Pero ya que tienes RTV barran Tienes ahí un montito De un montón de mierdas Y yo creo que Que da un montón De juego De juego Que te empieza a permitir Jugar Una forma más estándar De anarquista Y no tanto Y usted A Y lo que mola es Tener una carta De robo a anarquista De una puta vez Ya ¿Qué es eso? Y en lo de la pregunta ¿La ves como potenciación De mazos que ya existen O como creadora De mazos nuevos? Pero es una operación Nunca puede ser Claro No ha sido la base De ningún mazo De ninguno Solo de todos Los mazos No es ninguna base Tampoco Como ya he dicho Cambia la filosofía De los anarquistas Mola poder Ojo Que no estoy diciendo Nada Que puedes empezar A hacerte un mazo Normal Y aguantar comillas De runner Que es Puedo robar cartas Sin gastarme la influencia De AI Guay Eso es lo que yo ves También Y hipotecarme Seis puntos de influencia En meterme los diez El de los cojones O el quality time Y con eso Me vale Y me No es que sea mejor Pero te da Una salida Que no tenías Estas cartas Digamos individualmente Son las que más Están llamando a esta gente Ahora ya vamos A una lectura Un poco más general Del entorno La derecha ya os dejamos Chicos No os preocupéis Ya sé que el viaje Me tiene un largo total Pero ya queda poquito Ahora vamos a comentar Ya como Una idea mágica A ver Una perspectiva global ¿Qué mazos Creéis que mejoran Con este pack ¿Vale? Porque hay Determinadas cartas Y tipos de cartas Que no funcionan Y si hay mazos nuevos Buenos o malos O que simplemente os digan Joder Quiero jugar esta mierda Hemos hablado del cuarto pack Lo que digo es que No vamos a hablar de spoilers Todavía porque no lo tenemos No podemos testear Entonces Cosas que mejoran Y cosas que os digan Pruébame Porque lo hay De hecho Antes de grabar esto Nos está dándole a más dos Que hay controversia Pero que te dan ganas de jugar ¿Alguna idea Es que esta temática La quiero probar Es que esta temática Es una mierda Y no merece la pena Ni que la probemos Tres Por ejemplo Esta vez Vamos a dejar empezar Que te vemos ahí No hombre Ya Está claro Que con lo que ha salido El que gana Los que salen principalmente Benefitidos Son Necess Hub Con el tema del arquitecto Que es una barbaridad HB Con el arquitecto Que gana una ventaja Que antes no tenía Que era castigar Free check Y bueno Blue San Que nace En forma de puño Decidiendo De cómo te va A quemar la casa Si por la derecha O por la izquierda A mi parte Que son O sea Weyland Yo creo que ha sido Un poquito menos Un poquito menos Y voy a hacer un comentario Yo creo que no es casualidad Que la carta promo Que salga ahora Es una plascrete Bien Bien Buena estudiada Ahí del entorno No haces putada Así El tío El tío fino Fino Y con puntillita Ahí al final Le sale al huevo frito De puta madre A ver Mazos que mejoran Pues sí Evidentemente Los que ha hecho tres Y sobre todo Mazo que empeora mucho Reina roja Pobre reina Reina roja Con arquitect Muere puta Hombre Duele levantar cinco Te voy a hacer una reina Vale sí Vas a lo que tú quieras Chavales Está grabado Si te levantan un arquitect Estás muy puteado Muy puteado Porque el tío Se mira cinco cartas La presión Baja Muchísimo Porque si el tío Es medio listo Te lo ponen el rey de Tú vas al rey de Con todo lo que tú quieras El tío se mira Sus cinco cartas Sabe lo que le toca En los cinco siguientes turnos A menos que instale Alguna de ellas Y bueno Reina Está complicado Está complicado Pues venga Te lo digo Yo creo que Reina A lo mejor Con este atapar No ha ganado Casi nada Pero Pero Tampoco le veo Tan hundido O sea Gana mucho Con el inyect Y Ni tan mal Yo Por ejemplo A que si que le veo Cada vez Al pobrecito Perdiendo más Y más fuelle Y más Y más fuelle Y más Y más fuelle Y sale HB Mira que ha sido el rey Para mi ha sido el rey Y sigue siendo El músculo Con el que tienes que probar Muchos mazos Cada vez le veo Que se está Escorando más A mazo previsible Que tiene lo que tiene Y Que no tiene Una manera de Yo no estoy en acuerdo De eso También es cierto También es cierto Que hemos visto Ciertas cartas Que salen En ciertos atapar Y que no estamos Poniendo en consideración Ahora mismo Pero Ahora mismo HB ha mejorado Evidentemente Sí, el HB clase Ha mejorado Pero luego miras Pero luego miras Por ejemplo Te pones a equiparar Y dices ¿Cómo está el interi? Pues el interi Es la mejor corporación Fortísimo Sí Posiblemente En mano de buen jugador Es la mejor Y la mejor corporación Para un jugador Normal Tirando A menos normal Es Es Eso ya lo comentamos En su momento Lo de que hay mazos Que tienen más exigencia Mazos que tienen menos exigencia No creo que O sea Creo que sería Resultar redundante Si volvemos a comentarlo Que chicos Que si queréis Que damos mal la brasa Con eso La damos O sea Estar encantado De seguir Purgando la herida Dando la brasa Yo diría Solo una carta más Del pack Aparte de toda la mosraia Que sale Y hay cartas Que os pueden parecer buenas O malas O podéis decir Joder no he hablado De esta Hablaría de Tradain Tradain es un cambio Bastante grande En el rumor Eh Para mí Gracias a Dios Gracias a Dios Hablín ha hablado de Tradain Porque menos Hans Todo se ha metido Todo más ha sido Core Core Y este juego Al no a mazos O sea Que por favor Desarrolla Tus ideas Tradain Tradain Es el primer tutor De hardware De Runer Y eso a mí me parece Muy importante Porque el hardware Parece que no Pero ahora mismo Tiene las Los beneficios Más potentes Del Del Pull de cartas De ran Por supuesto Lo buscan Tu monolito O especial Te ha de decir Una cosa Muy molona Del monolito De que tú te puedes bajar Un monolito Con el tradain No chicos No se puede buscar Monolito Porque solo puedes buscar Cartas del mato No puedes buscar En la caja de cambio No puedes buscar En el piso De tu vecino Pero y las cartas Que se ha comido Mi perro Importante Importante Muy bueno tradain De que hasta ahora Se ha estado limitado A llevar una única consola Y no te la podías pisar O sea Tú bajabas tu consola Fuego y se quedaba Pum Ahora que es lo que pasa Bueno Podías tener A un swap Y comerte tu consola Muy raro Muy raro Ahora ya Cualquier personita Se puede meter Dos consólicas Pues un Por ejemplo Un desesperado Y meterte Una toolbox O meterte una toolbox Y meterte un dinosaurio Dependiendo de lo que necesites Vale Un grimorio Y un astrolabio Y un astrolabio Y luego lo cambias Fue otra cosa Si entonces eso Te da una Te da una versatilidad Super morona O meterte las cartas meta Que son definitivas Balas de plata Bestiales Que dices Pues oye Mi plazcara Tante me la comida Pero rompo una plazcara Y me llevo un flot O solo llevas una Por ejemplo Un flip para Fitter Oye Este flip para Fitter Lo bajo Lo bajo contra un HB Que no me vale para nada Y me saco un flot Y creéis que esa carta Va a cambiar el juego De forma drástica Va a bajar a Bramazon Mira Bramazon nuevos Pero es una ¿Tiene Adain? ¿Dos? Adain tiene Espérate Lo estoy viendo aquí Eh Sigue comentando ¿Por qué lo preguntas? A ver Te lo estoy preguntando Porque al final Tiene dos Vale Seipen está muy bien Tiene dos Tiene dos No está muy mal La diferencia es potable A ver Yo siguiendo una regla Que tiene Hayaku Que si no me equivoco mal Yo solo me meto Una carta de dos De influencia Si me va a dar partidas Joder Que día duro Básicamente No es así Es un aforismo comparable Si pesa más que un pollo Si pesa más que un pollo Me la fol Bueno eso a él Pero os recordamos Que tiene novia Si llega al telefonillo Si llega al telefonillo Me la cepillo Y ahora estoy poniendo Un gif de Baite Usted ha sido Lo de aquí Entonces La pregunta es Si soy Shaper Me la meto Sí Hemos dicho que es criminal Él se salva Pero Si hay otra afección La meto Ya te lo Tienes que pensar Yo me lo pensaría Porque hasta Actualmente no veo Ningún hardware Que diga Este hardware Es la hostia Me da Gano partidas con él Y no solo eso Sino que El entorno No está suficientemente Partido ¿Vale? Para que digas Por ejemplo Imaginaos Que estuviera dividido Entre Jinteki De Netamach Y Weyland De Hacermitamach Y los dos Superbrutos ¿Vale? En ese caso Pues quizá Porque llevo un montón De meta contra uno Y un montón de meta Contra otro Pues si no me revienta En ese caso Pues dice Pues mira Yo me bajo esto Contra Jinteki Me lo reviento Me bajo una plasclete Y por no me estoy a salvo Quizá En ese sentido Ahí estaría muy bien Porque es como Llevar dos por o tres por Efectivamente Llevas la plasclete Y el ciduacilte Pues dices O me gana el welly O me gana el otro Bueno pues así Como que mezclas Un poco Pues no estaría mal Pero no es el caso Ahora mismo Tampoco es una carta Muy potente Pero bueno Que deja la posibilidad Vale Pues ahora os voy a decir Solo una palabra Y podéis empezar a gritar Y tiraros sillas Y todo eso IRIALES No, pero Esto es vale No, hombre No IRIALES Sí Porque hemos estado ahí Discutiendo un rato largo IRIALES IRIALES Sí, sí Rápido, rápido Que te olvido Tienes 20 segundos Para soltarte la cara Que tengas de IRIALES Exactamente 20 segundos Ya Pros de los IRIALES Puedes morir Te pueden trasear La mitad del puto RIG Es barato Contras Influencia Fuerza fija Y que tienes que tener Dos segundos en la mano Bien Te han sobrado Un montón de segundos Vale Yo creo que cambia mucho Se nos regalamos a TRI Si se ponen No, no a TRI No Si se ponen de moda El FETCHEC está Prácticamente muerto Y tiene un problema Contra La mayoría de jugadores Es que como el otro Tenga suerte Y tenga tres en la mano O sea, tenga tres Del mismo tipo Tú vas para allá Y este Te levanta un Merlin No lo puedes reventar Y mueres Automáticamente Automáticamente mueres Hace Te comes dos Y dos Y dos Y palmas Entonces El FETCHEC lo cambia bastante Bastante El tema es que claro Que tiene nueve influencias Es un poco El defecto Pero bueno Si te lo puedes permitir Los demás Bueno Yo creo que está todo dicho Que los reales Son una de las cosas Que van a darle chicha al juego Para bien o para mal Y ahora ya vamos a pasar A la última Bueno A la última tanda De temas de caca Para terminar de aburriros Porque se nos está acabando La botella de error Hemos hablado de los reales Y tienen 40 segundos ¿Por qué? Porque el próximo podcast Va a estar muy centrado En los reales Ya te lo digo yo Porque 40 segundos Porque Trey Va a tener que explicar Muchas cosas de los reales Porque su reina roja Va a ir contra los reales Bueno Un hace mazo para esto Vamos a cambiar Si te lo cuelen ahí Eso quiero decir Que yo me inventé Un cerebral imaging Que funciona muy bien Y con los reales Estos Que me están ocurriendo Que me están Que estáis esperando Que soltemos Toda la caca mágica De los secretos Como se han de esos mazos ganadores Pues precisamente Por eso diré A ellos no vamos a hablar más Para que se quede ahí Todo ahí Chin, chin, chin Luego iremos Con mazos de Nex Y diréis Hijos de puta Nos habéis engañado Y Queremos a vuestra ciudad Y os reventaremos No hemos hablado del Fandry Bueno vamos a dejar A ver Que ha estado Muchas pistas Muchas gracias Para, para 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 Que capullo Bueno Da igual Si queda Hasta los originales Cuanto queda Que da Precisamente Ahí quería llegar Vamos a hacer Un cambio de tercio De tercio De Flandes Total Y voy a preguntar Chicos Torneos Grandes Hace ya ¿Cuánto del Nacional? Finales de septiembre ¿Fue? Si No sé sumar ¿Me podéis decir cuánto hace? 22 de septiembre Dos meses 20 de septiembre Dos meses Desde el Nacional Vale Y ¿Cuándo Se tiene previsto Que sea el siguiente torneo De digamos Cierta enjundia Por aquí? A ver Falta bastante De verdad Oficialmente Vale Se supone que Enero De enero Febrero Marzo Creo que es Están los torneos Estos de tienda Los Store Championships Que te dan Ganar un Store Te da acceso A un Buy Para el regional Al que tú quieras ir Vale Que estos Pues en principio Dentro de la estructura De torneos De Fantasy Flight Barra Edge Como queda Pues es el siguiente En el siguiente torneo Hasta la fe O sea Hasta entonces Pues eran torneos De acceso normal Y sin más caídas ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros Pues visto lo visto Con los problemas Que tuvimos con Edge En el torneo nacional Y el poco arrope Que dan realmente Al tema de Neer Runner ¿Puedes insultar? No No Todavía no Fue de puta Ahora Venga Bueno En cuestión Visto los problemas Que tuvimos con Edge Y que no hay un apoyo Por parte de la compañía Porque nosotros Pensamos que es suficiente Por los motivos que sea Pues entonces Lo mejor que podemos hacer nosotros Es Lo que hemos pensado Dentro del BadClan Es crear Nuestros propios torneos O simplemente Montar nuestros propios torneos Propios de la comunidad La gente de Barcelona La gente de Valencia La gente de Madrid Los que hagan falta ¿Vale? Los que conozcamos Y Es decir Que precisamente Por eso Esto que estamos comentando ahora Es un mensaje A todos vosotros Que nos estáis escuchando Porque como dimos siempre O sea Nosotros podemos hacer misa Pero si no tenemos feedback Si la gente nos dice En serio ¿Por qué grabáis las cosas borrachos? Y cosas así No vamos a ningún lado No Entonces Lo que os queremos Bueno Estén dando a comentar tres Nosotros Tenemos intención De hacer esto Un poquito más grande Poner de nuestra parte Para juntar a la gente Donde hay comunidad En Barcelona En Valencia A los que conocemos A los que no conocemos A los que no conocemos Joder Manifestaos Estaremos encantados De conoceros Y que nos llaméis Todas esas cosas malas Que nosotros ya os llamamos En secreto Nos conocemos Y ya os nos veremos Con vosotros Entonces Que por nuestra parte Hay intención ¿Por qué? Porque queda bastante Hasta que haya torneos De chicha Y no es por nada Pero uno Si no tiene cierta tensión Competitiva Creo que estamos todos De acuerdo En que va perdiendo La ganar De probarte estas cosas Y aparte Que no tenemos El mazo de gría Desde el fondo Y lo va a reventar O bien Organizamos un torneo Y lo reventamos Pues al final Vais descubrir Todo ese secreto En fin Estábamos pensando En comentarios Que cruzamos Con gente de Barcelona Valencia En el nacional En los regionales Y demás De poder montar Un torneo a la comunidad A ver si conseguimos Moverlo un poquito Para que Yo creo que la comunidad De España Que es lo suficientemente grande Si nos organizamos Tener torneos guays Y enhorabuenas Y que pasemos De pues eso Torneos un poquito De andar por casa No tener algún torneo Competitiva Una cosa Hay que definir Lo que es un torneo Enhorabuena Torneo enhorabuena Es no anunciar Un nacional Un mes antes Eso estaría Bastante bien Como tres meses antes Estaría bien Decir el sitio Que sea un sitio Que la gente tenga Fácil acceso Que pueda llegar Que los sitios alrededor No sean muy caros Que pueda reservar Un viaje antes Y que no le salga Re carísimo Que la conexión Que la conexión Con el rey lagarto Sea óptima La meta Que la conexión Con la zona de fiesta Lo que queremos Es chicos Que os mojáis Ya sea por comentarios Ya sea por privados Ya sea por lo que pongáis En el Facebook Lo que sea Pero chicos Dados vuestra opinión Porque al final El juego somos todos Estaríais interesados Chavales En que montásemos Un torneo Nosotros Vosotros ¿Vale? Lo más grande posible Y organizado De la manera más sana Como comunidad Yo creo que Sin contar con él Sí, sí O sea Teniendo el Como muchos Lo montamos nosotros Lo montamos nosotros En comunidad Entonces pues Estaría muy molado Y para la gente Que interesa los premios ¿Qué daríamos En esos torneos De fútbol? Pues ya tenemos Ya hemos movido ellos Tenemos cosas chulas Cosas chulas Estamos hablando De que dentro De las limitaciones Que tendríamos Pues eso Pues estamos haciendo Cosas que además Que sean Individuales Singulares Que nadie tenga Lo que vas a tener Si no hagas El torneo Del backhand Te vas a regalar Pues eso No te vas a regalar Una estatuilla Que vas a tener ahí En tu caseta No, no Vamos a buscar cosas útiles Guays Enhorabuenas Pero que además Solamente haya una Y que no puedas comprar Por ebay Vamos a llegar A un señor Que vamos a decir Adnos por favor Un contador De clics Electrónico Con diodos Láser Chungos Para contar los clics Y que no te haga trampas El tren Y que no te juega El clics de más Y dices tú Hostia Como mola Eso está muy bien Vamos a comprar Una mordaza Para el tren Por ejemplo Un top cambio Está apuntándose A cerrar Para el mismo 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 Startup Cuenta con mi pasta Sí Hemos movido Un poquito los hilos Para preguntar A ver qué tipos De premios También nos gustaría Si decís Oye Que yo Esto de premios Lo vemos Lo veo muy útil Y veo que no lo ha hecho Nadie en la comunidad Y sería cuestión De mirar cuánto Cuánto puede costar Cuánto nos podemos mover Por eso más feedback ¿No? Es decir Oye En estos torneos Que vamos a montar Nosotros por nuestra cuenta Porque somos los jugadores Y los jugadores Hacen el juego ¿Qué me gustaría tener De fútbol? Nexos Y una cosa Otra cosa Un flechable Formatos Formatos Otra cosa que me gusta Es formatos Un poco más variados Por ejemplo A mí si me ocurre Fíjense en Valencia Y digo Con el formato de desafío Para que la gente Pueda retar a pelos Y reventar Y decirle menos Me he hecho un mazo Pa' ti Salva Es tu oportunidad Y te voy a matar Es tu oportunidad Te lo tenéis en contra ¿Quién es el rey Lo sabemos Podemos hacer torneos O cometer errores O torneos O torneos O cometer errores Cada error que cometas Y que lo diga el árbitro Chupito Con el mismo afuera Torneos Con equipo O sea Chicos ¿Vosotros qué os pide O sea ¿Qué os pide el cuerpo A vosotros? Porque nosotros lo sabemos Es otra cosa más Pero no estamos hablando De eso ahora Entonces Creo que el tema De nuestro canal está claro Queremos organizar torneos Por nuestra cuenta Queremos que sean Grandecitos Y para eso Necesitamos Y queremos que os gusten Que os incentiven Entonces para eso Chicos De verdad Necesitamos Que aportéis Pues vuestra caca cerebral Ya habéis visto Como nos tomamos nosotros Esperemos que vosotros Os sintáis Igual de bienvenidos Y libres De decir Pues eso Las barbaridades Que os ocurran Como hacemos nosotros Aparte de otra cosa Estaría muy bien Que un torneo La gente pagara Menos que 20 pavos Por llevarte un noche Para Para Tener la posibilidad De llevarte un tapete O sea Las cosas como son No sé A mí eso me parece criminal Me parece que Incentiva muy poco Lo que da participación De la gente Pues yo entiendo Por lo menos Una camisa jahuaya O lo que sea O ir allí O hacer algo divertido O hacer algo de equipo O hacer algo Que te aporte algo Que ya es suficiente Con pagar el viaje O yo qué sé Sacrificar algún de semana Que a lo mejor Tienes que pedir días libres En el curro Que trabajes O estar amadas Con la novia O lo que sea Invitar a la gente A que venga O sea Si te vas a gastar 20 pavos Y tampoco Y que sabes Que no eres Venga o vaya Porque esto no quiere decir Que no va a ser aquí Sino chicos Lo que haga la comunidad Vamos a intentar Empezar a mover la comunidad De una manera Un poco más seria Entonces creo que El tema de nuestra Declaración de intenciones Respecto a los torneos Está ya claro Creo que falta Un punto importante En nuestra declaración De intenciones Respecto a los torneos Y es que No solo ofrecemos torneos Experiencia completa Experiencia completa Bueno pero eso es opcional O sea nosotros Ya creo que Lo que nos vais escuchando Es que para nosotros Esto es una diversión Lo primero Lo primero es divertirnos O sea nosotros No necesitamos jugar a las cartas Para salir de fiesta Pero ayuda Y no necesitamos divertirnos Y estamos encantados De que jóvenes Jóvenes, viejos Hombres Mujeres Sobre todo mujeres Se apunten a esta iniciativa Y demás Entonces creo que vamos a dejar Ya el tema Porque es eso Lo más importante Es que vosotros respondáis Y bueno ya Solamente os pregunto Ya para cerrar un poco esto Vamos a hacer el tema Ya sabéis La melee de Blood Bowl Que estáis esperando Cuando a cada uno dice Lo que le sale de las pelotas Por fin ha llegado El momento ¿Habrá de los dos Salta del traveso Si tiene un uno? No, no, no Mierda, eh Venga, pelo es tu primer Pero si yo no sé pensar Bien Pero se acaba de terminar Su intervención Hansi Que te veo aquí Tú eres el maldito Que más obvio está ¿Qué tema? Me lo voy a contar Por favor No vale hablar De la cuquesa Había de soltado Y no se ha reído Mi Dios O sea que Saca un tema de cartas Oye pero de chapales Estamos dando hoy ¿No? Sí, sí Ya terminamos enseguida Pero os lo digo Yo creo que sacar Que este juego me parece muy bueno Porque cada vez que salen cartas nuevas Cada equis tiempo Te cambia la forma de jugar Te cambia la forma de pensar Y sobre todo Que la gente que voy conociendo Es muy de puta madre Esto no es como magic y tal Que la gente es como un mal rollo Sino que es como La gente es muy de puta madre Y me mola a mí ir a un torneo Jugarlo Conocer cuatro tiros Que son la hostia Irme en fiesta con ellos luego Y mientras estoy jugando Le doy una soba O me doy una soba a él Pues todo muy guay Yo quería hablar en eso Que ha dicho Hansi Este juego No como otros Hemos ido a Diferentes comunidades Uy eso es una botella Yo decía que las botellas legendarias Son muy resistentes Y no se ha roto Y nos han tratado muy bien Y a mí lo que me gusta mucho De este juego Es ir a otros sitios Y que nos reciban estupendamente Pasamos un buen rato Y estupendo Así que esto me gustaría Conservarlo Y bueno Si la gente se suma Pues estupendo Yo estoy muy contento De que el tema De la rotación De ciclos Que ha propuesto Fantasy Flight Que por cierto No se ha hablado de ella Estén ya Hablando de Rotar Cuando se lleven Que son seis ciclos En activo y demás Y el lunes lleva tres ¿Vale? Eso me gusta Porque siendo el primer Juego de cartas Al que he jugado De vosotros He jugado muchos Yo no Significa que El juego va a tener edad Vale que también La edad del juego La va a marcar la demanda Pero De momento la demanda Parece que Que no falla Hay mucha gente Quiere jugar Mucha gente No ha querido entrar A pesar de que Ahora mismo entrar Es caro Pero coño A mí me alegra eso Por el hecho de que Sé que hay un juego En el que El único que yo juego Que va a durar O sea Que no va a durar dos años Y ya voy a decir Mierda Ya voy a jugar otra cosa Porque no se Se ha acabado Entonces es bueno Y eso es bueno Porque si vuelve a salir Otro año como este Torneos en Valencia Torneos en Barcelona Joder Han sido viajes Muy divertidos Han sido viajes Cojonudos El segundo regional Con la Cristina Eso fue lo más grande Por Dios repetir eso Os queremos solo Por esa Cristina La Cristina Esa fue lo más grande Que me dijo yo En mucho tiempo Entonces por favor Que se repita A mí me encantaría Y volver a tener Este tipo de experiencias Porque han sido La hostia Pues yo no sé Que voy a decir Pues no digas nada 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 No para de hablar Y cuando le damos la oportunidad Se calla Es que no ha dejado Me llega la patata Lo de pelos Hay de ello Porque es mi primer juego Y no quiero que No digas nada Una cosa que está muy bien Es que estoy aquí A pesar de que la comunidad Sea pequeña Porque no sé qué Año no soy pequeña Está muy bien Porque tiene su encanto Nos conocemos todos Y bueno Pues eso le da cierto encanto No es como Como dijo Nuestro eres Soy pequeño Pero vale Vuelta y vueltas El mundo va dando vueltas No tengo miedo Huid malditos monstruos Correcto Dicho lo dicho No puedo decir nada más De verdad Esto es Esto es Chicos Vamos a ir cortando ya ¿Cómo lo habéis dicho? Se ha callado Que estamos Estamos ya Un poco Tansados Y seguro que vosotros Más Una vez más Os agradecemos Que hayáis perdido Vuestro tiempo Escuchándonos Y os invitamos Que queréis meter a vosotros Que tanto flipa Tanto flipa Que hay Venga Venga Ya no es piso De mi puta casa Como vosotros ¿Sabes? Callame Les hemos invitado A que piden Que hablen O sea Que les vamos a escuchar Luego que lo valoremos En fin Bueno Pues hasta aquí Ha llegado El segundo podcast Del VAT Desde el centro De reuniendo Venga Chao 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 Chao